Estamos aquí con Alejandro Latorre, bueno, de la Peña San Lorenzo, que van a realizar diferentes acciones. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno. Con la Peña de San Lorenzo, el nuevo gasómetro Tandil, y con el sindicato de prensa de Tandil y Azul, que está adherido a FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa de Argentina. Estamos haciendo una movida muy linda para el domingo a las 5 de la tarde en el Monumento a Papo. Van a actuar tres bandas, una perra negra, la otra viejo tren negro y pura sangre. Va a haber rock and roll y del bueno. Guapa. Bajo la sombra de esos eucaliptus. Sí. Desde las 5, mate, un pastelito y muy buena música. Me decían los muchachos que están organizando la movida de la Peña de San Lorenzo y consiguieron un gran escenario. Seguramente Norma Queen, una compañera del sindicato de prensa, va a animar. Bien. Así que va a ser una oportunidad para encontrarnos. Recordemos el lugar. Bien. Es frente al Paseo de los Españoles, donde está el Monumento a Papo. Bien. Ahí en el lago. Que siempre hay gente. Hermoso lugar. Hay sombras y que está fantástico. Y, bueno, ¿cómo es el valor de la entrada? ¿Cómo es? Tanto este evento como el próximo que voy a contar, los dos son gratuitos, libre y gratuita. Viene la jornada para solidarizarse con la Peña de San Lorenzo, que está construyendo una sede en la Movediza. Sí. Y a las 5 de la tarde, es eso el homenaje a Papo. Y a las 7 de la tarde, en el Teatro del Fuerte, nos visitan los tremendos grandulones. Es una banda de música infantil increíble, que estuvo de gira por toda América. Hace poquito cerraron en México. Y esas cosas del destino, uno de ellos conoce a gente de la Peña de San Lorenzo. Yo estoy ahí con el sindicato también. Y dijimos, podemos armar algo en el teatro. Y ahí queremos que 500 chicos de la ciudad disfruten de esa banda, de rock infantil y de otros géneros también. Y sabés que mucha gente se solidarizó con esta movida y conseguimos muchos premios vecinos que nos donaron. Los chicos que participen de ese espectáculo van a poder también ser parte de un sorteo de dos bicicletas, varias pelotas de fútbol, muchos juguetes. Va a haber como 30 regalitos. Todos se van a llevar golosinas a sus casas. Es gratuito. ¿Gratuito también? Es todo gratuito. Ay, chicos, qué bueno. Va a haber maquillaje artístico también para los chicos. Seguimos en el próximo bloque porque, bueno, realmente cosas muy, muy interesantes. Quédense, aquí en la ciudad seguimos hablando de estas propuestas realmente fantásticas. Ya venimos. Seguimos charlando con Alejandro Latorre del Sindicato de Prensa y de la Peña de San Lorenzo. Vamos a reiterar estos dos espectáculos para este fin de... para este domingo. Para este domingo, a las 5 de la tarde, vamos todos al Monumento a Papo, en el matecito, y vamos a tener a Perra, Viejo Tren Negro y Pura Sangre. Bien. Bandas de rock de la ciudad. Y capaz que tal vez en una de esas viene gente de afuera porque este trabajo de los compañeros de prensa hace que la información llegue a muchos lugares. Claro. Y por ahí viene gente de Mar del Plata, de San Cayetano. Así que va a ser maravillosa esa jornada. Y dos horas más tarde, a las 7, en el Teatro del Fuerte, tremendos grandulones. Bien. Música infantil para toda la familia, más de 30 regalos, golosinas para todos los chicos, todo gratuito. Qué bueno. Va a ser inolvidable el domingo para el sindicato y para la peña. Bueno, así que aprovechar de estos espectáculos que se organizan aquí en la ciudad. Cuando hay cosas, hay que ir, hay que estar presentes, porque es mucho esfuerzo y mucho trabajo coordinar todo. Sí, sabés que yo participo de estas reuniones previas y hay un montón de temas que haces eventos a vez. Claro. Hay muchísimos detalles. Y después, viste, cuando todos te dicen, no hay nada, no hay nada. Cuando hay cosas, hay que ir, hay que apoyar todas las cosas que se hacen porque encima entrada libre, gratuita, realmente es para aprovechar. Pueden ver el material de tremendos grandulones en internet, que es increíble. Realmente es una obra muy prestigiosa y gente muy macanuda, porque cuando se enteró de los fines de la peña de San Lorenzo y del trabajo que está haciendo el sindicato de prensa, que entre paréntesis, en enero juntó libros para un merendero de la ciudad y dentro de poco lo vamos a inaugurar con el nombre de un compañero periodista muy talentoso que trabajó con nosotros y eso es una alegría. Y decía que la gente de tremendos grandulones, cuando ve que estas instituciones trabajan así por comunidades, venimos. Qué bueno. Alejandro, le agradecemos mucho. Y bueno, como siempre, permanente invitado para contarnos todas estas lindas propuestas que tienen aquí en la ciudad. Muchas gracias.